Yeah, hey, yo donde estoy Esta es la locura de mi mente, dale como sale Chale no te quedes en el viaje, viaja sin disfraces No te me acalambres cuando mires a los grandes Corazón de fierro, pásale valiente Quítate la venda de los ojos, dime lo que miras Nublado y borroso, y en aquella orilla Pachucos y cholos, locos y mafiosos Pipas, jeringas, tarjetas con polvo a los in en el brazo Pinturas y trazos, charras y payasos Pura cholada, mexicanada The crazy to home is el área Dos treces, soldados creciendo en helados Ureste, colecta de gente pa' que no se muera Siga pa' arriba toda esta loquera En el Monterrey, J1A on the way Regios mafiosos tumbados van solos Gangster y cholos levantan el sai Te pega en el coco la gang de Apoloco Poco saben lo que es esto Levanto lo nuestro directo pa'l cráneo Los ángeles negros, jalacas y diablos Avientas un viaje con leño del sur hacia el este Del sur hacia el este Gangsters, gangsters, somos cholos Mexicanos y latinos siempre locos Gangsters, gangsters, somos cholos Mexicanos y chicanos poderosos Gangsters, gangsters, somos cholos Crazy hobby, zafado del coco Gangsters, gangsters, somos cholos Mexicanos, veteranos siempre locos Ese, no hagas trampas, en esta calle salen realidades Que de santaño salen locos infernales Uno, tres, sale pa' mi área Borrando dedos y señales Que no he portado, pues tira el dado Que siempre he dado por mi lado Me sale caro por los vatos que haga palos Que son tramposos, que dicen que eso es todo Es puro poro, aquí se vive dependiendo uno solo Atraigo margo con mi paño, así es mi lado Haciendo todo pa' mi barrio Ese, ah, con mi frente en alto Tranquilos, somos adictos, yo en esto vivo Traigo mi seña, mi piel morena Chingando la pupila, pues es la neta Pa' que se espera, la riña sale donde sea Que es lo que espera, que en esta vida Tú la hiciste, tú la liguiste, en esto vive Si lo defines, Jesús no los olvide Traigo mis perros, listos pa' la guerra Solano, sigan recio, la vida loca del enfermo La vida loca del enfermo Gangsters, gangsters, somos cholos Mexicanos y latinos, siempre locos Gangsters, gangsters, somos cholos Mexicanos y chicanos poderosos Gangsters, gangsters, somos cholos Crazy home y zafado del coco Gangsters, gangsters, somos cholos Mexicanos, veteranos, siempre locos Mexicanos y latinos, perdidos con música de locos Cerillos y papeles, chiscado de la mente Repentinamente, se envuelve a oscuridad Es pura maldad en las calles Se vive en realidad este capto exacto Estilo de maníaco nervioso Comiéndote las uñas, mirando a la ventana Miraste a una niña triste ¿Qué dijiste? De luego Te guacho, patas pa' quien son Si te vi no me acuerdo Recuerdo los tiempos de loco Almidón en polvo pa'l tramo Puro soldado, pelones, firmes y pelones De cura, de sangre, mi gente, mi chante Mi jefa, mi jefe Me dicen calmantes del monte Pelón, aquí en Nuevo León Se viven loqueras, envidias y muertes La gente se cuida en la espalda y de frente Se arreglan problemas, no temas Que intenten la tatema For life, S.A. No sabes, hoy yo te enseño En esta tropa salen guerrilleros Los veteranos de los sueños Salen del guero Los más buscados de algún lado Los mexicanos Abriendo punta por el fierro Hacemos esto, sacando sesos Si tú eres de estos Hoy yo te entiendo Por los sureños Salados por los cuercos Los montoneros Le dicen los granjeros Ya vienen con sus peros Buscando frutas Si no te frutas Te pones trucha Por la carrucha Es muy destuta Busca la altura La vida que las buscas Ya estás perdido Malandro del oficio Aquí no cava No somos nada Si quieres falla Me levantas por afama Peleando la batalla Otra vez por mi área Cuacha mi placa Morenos que te espantan Saliendo de Apodaca Armados de las cachas Capaces por mi raza Unidos por mi patria Sabor latino Hoy tuve el ritmo Los títulos de los pinos A todos mis amigos Los cholos y los grifos Malandro del oficio Somos cholos Mexicanos y latinos Siempre locos Somos cholos Mexicanos y chicanos Poderosos Danxs Solo cholos Crecí con mis zafados Del coco Danxs Solo cholos Mexicanos Veteranos Siempre locos Danxs 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 Gracias.